Tengo Twitch. ¡Twitch! El último le paga al ganador. Ya está, ya está. Eso sí, eso sí. Eso sí, va, eso me mola. El último al ganador le paga… No voy a jugar igual, o sea. Bien sus, tu clima. Entonces hemos quedado que el último paga al primero. ¿Cuántas? Cinco. No, cinco. A cada uno. Veinte. ¿En qué hemos quedado que me tengo que centrar? En veinte. ¡No! Veintidós. Veintidós. Cinco. Veinte, pero de nivel tres. ¡No! Veinte, pero… Hostia. Escúchame, ¿tú tienes pasta para parar un tren o algo? Si me de 50 sub, me de 50 sub. Madre mía, tres. Sí, es tu camino que sin ti… Si me de 50 sub, ¿cómo te doy luces? ¡No me dejo! ¡Vamos, mierda! Tu post que eres el último, eso está feísimo. Qué feo, qué feo. Todos los guaros. Última, tío, otra vez. Ay, no, ay, no. Ay, no, ay, no. Mierda. Ay, no. Alcansa y descansa. Lali, loli, 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 ay, no. ¡Uy! Buenísima. Uy, buenísima. Venga, va. Estoy vendo muchas mil. ¡Ya, otro del medio, cabrones! Por eso me quedo hasta el final. ¡No! No, me cago en mi puta madre. ¡Me estoy molestando! Creo que no puedo pasar. Mal, mal. Madre mía. Oye, Gemita, qué perra, ¿no? O sea, ¿qué haces ahí para, tío? ¿Pasar? Haciendo el guarro, yo. Eso lo estabas haciendo tú, ¿eh? Y lo que sigo haciendo. Vale, te toca pa' cámara, que va la última. ¿Sí? ¿Quién va la última? Me va mejor. Es por cada ronda, ¿eh? ¡Vamos, tele, ratilla! ¡No, no, 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 no! ¡No me salió! ¡No me salió! ¡Por ratilla! ¡Por ratilla! ¡Ojo! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Jajajajaja! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Qué mal, qué mal! ¡Qué mal, qué mal! ¡Qué mal, hija! Vamos a que pague imantado, que quería que hiciera que pagara a Jesús. ¡Qué mal gol! Y me daba a hacer que sea imantado el pago. Bueno, imantado, que veinte de tres, ¿no? ¿Me has dicho? ¡No, mierda! ¡Uy! ¡Hole in one! ¡No! Vamos, tío. ¿Qué? Hay algo que este hombre baja bien. Es que cuando me centro soy útil. Justamente, justamente… Para, 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 pelota, para, 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 para. ¡Para, para, 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 para! ¡Eh! ¡Tiro, tiro, 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 tiro! He visto a alguien con mucha mala leche viniendo por ahí, eh. ¡Uh! ¡Uh! ¡Gini! ¡Venga, chicos! ¡Uh! Bueno, bueno, bueno. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Otras cinco subs. Pa' pagar. Sí, venga. Pa' pagar, pa' pagar. Va, pa' pagar. Vamos. Vamos, vamos. Venga, vamos, venga. Al final de rodda, vamos. Y va a dar otro punto. ¡No, cabrones! ¡Cabrones! He metido a tres. ¡He metido a tres personas! ¡Uuuuh! ¡He metido a tres personas dentro del hoyo! A Choche, a Laura y a no sé quién más. ¡A Choche! Yo también, a Choche. Os he metido a tres de un golpecito sutil. ¡A Choche! ¡Lata! ¿Estamos ahí? Ojalá pague Choche. Ojalá pague Choche. ¿Cómo va Choche? El primero, tío, que asco de pavo. ¿Centario tú bien, eh? En verdad, sí, tío. ¿En qué momento he empezado a bajar tantos puestos? ¿Qué tú me dices? ¡Noooo! Mierda. Vale. A ver, que es ahí arriba. ¡A chuparla! Gracias, si te vais pa abajo ¿a dónde vas? ¡Ech! Imantao, para. Para tú, guarro. ¡No he hecho nada! He empujado a alguien hacia abajo, creo. He empujado a Gonza. Gonza, no. ¡No, tío! ¡No! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡Choche, corre! ¡Corre, mierda! ¡Corre, mierda, corre! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, tío, tío! La pelota de Laura es súper cuki. Esto es imposible. De segundo puesto, Anu, es imposible. Hostia, Mara, otra cinco subs. Madre mía. Ay, oi, 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 oi. No paras ya o te explico. Pero no hay que ir, no hay que ir. Yo te lo hago lo que ha inventado. ¡No hay que ir! ¡Está vuelto a caer a mí! Escúchame… ¡Dónde hay que ir, te estoy pasando vueltas! Madre mía, que está en el principio gemita todavía. Ahora sí, ahora sí. Gemaa… ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Gemaa, ¿qué hace? ¿Dónde estoy? Dios, Gemaa… ¿Dónde hay que ir? ¿Dónde hay que ir? ¿Dónde hay que ir? ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Pues no sabía que era ir! Siempre arriba, Tete. Nooo… Tío, yo pensaba que era… ¡Hasta luego! ¡Dios, Gemita, adiós, cómo ha acabado la gemaa! ¡Mucha skin! ¡Mucha skin, poca skill! ¡Pues sí! Es verdad, que me he puesto a dar vueltas, 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 que me he puesto a dar vueltas. Ha hecho Gemaa en este hoyo más tiros que los que llevo yo. Pero ¿por qué sigo a la última? ¡Qué mierda! Dios, mira cómo es la cuenta del Banco de Mara, vao, vamos. Número rojo hoy, eh. ¡Eh, eh, eh! ¡Uy, casi me hago el uno! ¡Uy, casi me hago el uno! Lleva por el uno, lleva por el uno, lleva por el uno. ¡Ah, no! ¡Dios! ¡Nooo! Laura, no empuje. Laura, no empuje. ¡No! El colegio Bilaico. Es que yo no he seguido, que… ¡No! Mi prima la coja. Me cago en Gonza, tío. Me has hecho perder un tiro. Iba súper… Me cago. ¡Ostias, evita la última! Este de uno, este de dos. ¡Que cago en la madre que la marido! ¡Gonsa, te has quedado sin cerveza! Te confío. Àesh. ¡Ajú! ¿Qué es esto? ¡Eh, eh, eh! ¡Ebbá se ha empujado, bro! ¡No! ¡No, habéis pasado! ¡Está en un tirón, ¿no? ¡No, me he pasado! Mierda. ¿Qué hay que hacer? El looping. Gonza, vamos. ¡Gonzá, vamos! Okéééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé. Mierda, he pasado. ¡No! ¡Adiós, mierda, me paso! ¡No! ¡Qué mala suerte! ¡Parece que hay toda la vida, cabrones! ¡Tío! ¡Tío! ¡Bua, tío! ¡Qué mala suerte! ¡Bien, puto amo! Vale. ¡No, tío! Ni tan fuerte. ¡Qué joder! La misma que has hecho tú antes, guarro. Voy con 33. ¡Qué locura! ¡Qué putada, Laura! ¡Qué putada! Me ha jodido el hoyo en uno, pero ha merecido la pena muchísimo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No, Laura! Tu cuenta bancaria, Laura. Que perro. Bien ha sido el perro, os lo digo. Yo he sido, lo siento. Ha sido sin querer. Te juro que esta vez ha sido sin querer. Te lo juro. Mentira, tío. Ha merecido perder el hoyo en uno por eso. Te lo digo de verdad, eh. Dale con odio. Te falta odio, Laura. ¡Dios mío! Va para la última, eh. Tiene más fallao y última. ¡Dios mío! Venga, un tirito más. Va penúltima, Laura. Vamos, venga, un tirito más. Aquí, aquí. Aquí, aquí, aquí. ¡Vamos, vamos! ¡Ojo! ¡Vale! Va última, va última, Laura, creo. Sí, va última. Mira, en tu defensa, Laura, voy a decir que tu pelota es monísima. No, 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 no. ¡Vamos, vamos, vamos, que ganamos! ¡No, tío! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Qué quieres parar o qué? ¿Cómo va esto? Ah, para la derecha, ¿no? Sí. Tío, ahora falló un golpe ahí, tío. ¿Dónde hay que ir? ¿Ha empujado a alguien? No sé quién ha sido. Ah, hay que ir para allí. Bien, 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 bien. A ver. ¡Ah! Cuidao que al otro lado hay vacío, eh. O sea, no hay… Móvete, Asho. Móvete, Asho. Empuja, empuja. Ya te han jugado a ti, perro. Empuja. Vete ya. Vete ya, Asho, vete. Empuja. Vete, Asho. Empuja. Buenísima. ¡Oh! ¡Oh, qué buenísima! Empuja. ¡A dos! ¡No! Bueno, cuando queráis, eh. Empuja. Pues mira lo que te dais. Que no, pesao. Empuja. Celen, dale, dale. Es que si le doy, están justamente Asho y Mantao literalmente en el medio. Empuja. Literalmente en el medio. Es muy fuerte. Muévete. ¿Eh? Celen, Celen. Dime. No te han jugado, perro, que eres muy perro. Mándalos a los dos fuera. Mándalos a los dos fuera por ser. Pero es que estamos jugando, en serio. Empuja. Es que… Pero te han jugado, perro. ¿Sabes cuándo ves a los dos típicos chungos en la discoteca? ¿Sabes? A las tres en la puerta. Pero por ahora no. Exactamente. Pero… Míralos, míralos, míralos. Míralos. ¿Sabes cuándo ves a dos chungos en la discoteca echándose cara pero ninguno se hace nada? Pues están igual, Lillo. ¿Acho? No te lo digo en serio. Míralos, míralos, míralos. ¿No lo puedo? No te vas a quedar a dormir, eh. Los Black and White le voy a llamar. Y yo míralos. Me parecen el Yin y el Yang ahí pegándose de hostias. Y yo… ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Hace que haces tres segundos, hasso? ¡Dale! Inventado. El tiempo se acaba, eh. Es verdad, loco. Que se acaba el tiempo, loco. Oye, ¿y qué pasa si se acaba el tiempo? Que te suma no sé cuántos tiros. Quita, Celen. Quita. Ojalá, Gabo, Gabo, que lo sube. ¡Que me muero, que me muero, que me muero! ¡Uy, menos mal! ¡Uy, menos mal! ¡No, me ha contado el tiempo! Me ha contado el tiempo. Me queda el último. ¡Me queda el último! ¡Me queda el último! Me han contado los quince tiros. Me han contado los quince tiros… Me han contado los quince tiros del tiempo. ¡Buaaa! Ya quedó último. No, no os empujéis. ¡Terrible! ¡Terrible! Me ha contado los 15 tiros. Lo tengo todo pensado. ¡Aquí no! ¡Uuuh! ¡Qué bueno! ¡No, sí! He nacido pa' esto. ¡Vaya tela, tío! ¡De primero a último, tío! ¡Qué buena, Cele! ¡De primero a último, loco! ¡Esa cuenta bancaria! Espera, espera. Quedan muchos hoyos y todo ir tan lejos. Último no voy a quedar, seguro. ¡Vamoo, vamoo! ¿Cómo se va a hacer que me puedan empujar? Lo que pasa es que le estoy regalando las sus a Chochen. Estamos ahí luchando, ¿eh? Estamos ahí luchando. ¡Hostia puta! Mis cinco subs, tío. Mis cinco subs, bro. ¡Joder! No voy a comer este mes, loco. ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Hola? ¿Qué haces? ¿Por qué no para de votar? ¡Eh, eh! ¡No, no! ¡Hostia! ¡No, tío! Otra vez igual, de verdad. ¡No te pases, no te pases, tío! ¡Me estoy pasando todo el rato! ¡Para, para, 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 para! ¡Vale, vale, vale! Tranquila, tranquila, tranquila. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy! 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 ¡Ya voy último! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ya no voy último! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡A chuparla! ¡A chuparla! ¿Qué me ha vuelto otra vez al último sitio, tío? ¡Qué me ha notado, tranquila, todo el odio! ¡Ay, Dios mío! ¡Uy, vos qué putada! ¡No, deja de atarme! No, tío. Voy últimísima. ¡Aaah! ¡No, no! ¡Qué me tiraron, cabrones! ¡Mierda, tío! Me he sumado 15 puntos y sigo sin ir último. Es genial. Eh, Gonsa, por favor, prefiero… Gonsa, prefiero pagar ya ti la subs que Axel, la verdad. Yo también, eh. Vale, venga, voy a putear a Chocher todo lo que pueda. Lo siento, sé que confiabais en mí, pero con este jugo de maestra me he ido a tomar por culo. Dec, que va a pagar, venga. Venga, dec, vamos, tú puedes. ¡Apagá, perro! ¡Apagá! ¡Es que es jodido! ¡Joder! Vamos todos muy mal, eh. A ver, yo me he sumao 15, si no iría primero. ¿Y esto pa' dónde es? Espera, ¿pa' dónde es? Para la derecha. ¡Ah, tío! ¡Ah, tío! Hay que darle muy fuerte, está al otro lado del campo de paja. ¿De qué vas? Que ya voy última, no te cebes. Hay que darle muy fuerte. ¡No, tío! No me has ayudao. Espérate. ¡Ojo! ¡No, cabrones, que me echáis! ¡Laura, Laura, Laura! ¡Laura! Vamos a tener un problema tú y yo. Tío, 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 tío. No sé quién me ha dado, pero gracias. ¡Ah! Tío, me cago un padre. Tío, me cago un padre. Nada, yo no remonto, eh. Yo tampoco, yo no remonto ya. Ya estoy solísima. Yo tampoco, tío. No, 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 no. ¡A la que os den! ¡A la que os den! ¡Tío! Vengamos. Es muy cabrón, eh. Están tirados fuera. ¡Venga, Emma! Dos veces para ser exactos. Vamos, vamos, vamos. ¿Cuánto lleva, Gemita? ¿Va última? Laura va última y Gemma también. No, va Laura. Va, Laura. Ahora va Gemma, cuando golpe. ¡Ay! ¡Aaah! ¡No, no, no, no! ¡Mita, me sirve, me sirve! Bueno, pues ya está. Hemos llegado a ese momento en el que sabes que no vas a ganar, o sea que… Chocher, ¿dónde estás? ¡No! ¡De uno, mira! ¡Qué asco me da! ¡Es que es asqueroso el pavo, tío! ¡Oh, de una, de una! Pero tío, eso es una mierda, tío. ¡Dame un guapo contigo, colega, te lo juro! ¡De una y dos, cabrones! ¡Qué asco! ¡Dame, a vosotros, con 57, tío! ¡Fui el último! ¡Fui el último! ¡Fui el último! ¡Ja, ja, ja, ja! Ah, vale, no, menos mal. Oye, tú algo, hostia, no. Me niego a ir primero, regalarle la partida a Chocher y encima pagarle. O sea, es que me niego, vaya. Te voy a pagar, te voy a pagar. ¿El que va a pagar? ¿Pero qué va a pagar ese hombre? Te he regalado la partida, encima te voy a tener que pagar dos pollas del tamaño de Gibraltar. O sea, te lo digo así de claro. Y me voy a pagar. Si no paga, que echasme el canal, eh. Me ahoga súper bien. Me ahoga súper bien. Oye, ¿tú qué pasa, tío? Ese es tu voz. ¿Pero qué rebotes son estos? Porque tienes una opción para poder hacer… Ah, vale. Sí, loco, pero ¿qué rebotes han sido esos? Hay veces que esas opciones no son buenas, eh. Vale, vale, me la acabo de decir, eh. ¿Qué ha dicho? Si no paga, tiene que cerrar el canal. ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Espérate, espérate, ¿qué susto ha cogido? No, 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 no. Vale, cinco hoyos. Cinco hoyos para no pagar la chocha, una puta mierda. ¿Esta para dónde es? No, tío. Abro tickets del Twitch panel. Ostia, ostia, no me mováis, no me mováis que os voy a venir. ¡No! ¿Dónde es? ¿Dónde es? No sé quién me ha movido, pero gracias. Ya está, ya está. Estoy dando ahí muchísimo. Tranquilidad. ¡Oh, Gemita! ¡Gana, gana, la hoja! ¡Gracias, Axo! Vale, vale, vale. Ayudita. Nuevo objetivo de partida. No darle una mierda a Chocher. Ay, mantao de mierda. Pisa siempre por delante, bro. ¡Empújale, empújale, empújale! Puto y mantao, tío. Me ha hecho perderéis un montón. Da igual, si sigues primero, mierda. Al menos… Estoy teniendo muchas ventajas. Vamos jodidos, eh. Hay que tirar fuerte aquí o ¿qué? No. Ojo, hay un barril de esos tochos, de trampa. Lástima. Qué guapo, eh. Lo voy a intentar, el barril ese asqueroso. No, bro. No, me habéis empujado, mierda. Ah, tío. Es que se pone mapa que el zabe, hermano. Claro, claro, claro. ¿Ah, sí? Vamos, chicos, a hacer muchas. No me defraude. ¡Joder, bro! Despacito, coño, despacito. Madre mía, soy más malo. ¡Ay, madre, qué tensión! ¡Qué tensión! ¡Dimantado! Mira, voy a jugar modo hardcore. No lo entiendo, bro. Ahí está. Una por delante de imantado me voy a poner. Voy a jugar modo hardcore. ¿Qué tensión? Es que es imposible. Mira, mira. Voy a intentar quedarme una por delante del último, para que le dé más rabia al pagar. Esa va a ser mi nuevo objetivo ahora. no te semillas. No, po, po... ¿Por qué pones después? ¡Lo, lo, 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 lo! ¡Ojo! Bien, 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 bien. ¡Paga, paga! ¿Cómo? ¿Cómo llevó? ¡Lo ha metido ya, lo ha metido ya! ¡Uy, uy, uy, que me va a quedar igual que él! ¿Cómo llevó? Vamos, vamos, vamos. ¡Está perfecto, está perfecto! Me quedan dos hoyos Me quedan dos hoyos Que Laura me caga Ojo Laura Tengo que dejar el trolling Tengo que dejar el trolling que voy a pagar Ojo Laura Tengo que dejar el trolling que voy a pagar al final Madre mía Qué tensión Quedan dos Y cinco subs Se va a llevar el axo Cinco subs, está feo ¿Dónde es? Ah vale, por ahí ¿Y si hacemos un fondo común Simplemente para fastidiarle a Axo Y ponemos todos Es que no llega ni a un euro Ojo, gracias Solo por fastidiar ¿Cómo es el punto anterior? ¿Cómo se tira al punto anterior? Con la F Yo quiero que las pague No, no te lo creo ¿Qué me habéis hecho? ¡Que le doy muy fuerte! ¡No! ¡Que le doy muy fuerte! ¿Qué hago? Ahí está Entra, mierda ¡Hala, me voy a perder de verdad! Me he puesto, me he puesto a vacilar y voy a perder Me he puesto a vacilar Me he puesto a vacilar y me he pasado de vacilón Voy a perder Voy a perder por vacilón Me lo merezco por soplapingas Me lo merezco por soplapingas No puedo entregar, no puedo entregar, tío ¿Cómo lo habéis hecho? Terrible, terrible Venga, eh, marcala Me lo merezco por vacilas ¡Tema la última! Vale, vale, vale Ya se, ya se, ya se, ya se Un hole in one Ahora solo hace falta un hole in one Y ya está Ay, de verdad Es sufrimiento No, 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 no Madre mía, que mal vamos Es la última Hostia, es la última Oh, iba, esto es una mierda Esta es una mierda, chavales ¿Pero qué es esto? Esto es una guarrada Vale, 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 vale No, no, no ¿Cómo se entra? Vale, vale, gracias, gracias No, mierda Pero ¿Por qué rebotas tanto, mierda? Bueno, voy a entrar en esta nunca, eh Os lo digo Yo tampoco Yo tampoco, os lo digo ya ¿Qué pasa? Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vamos, invitado Venga otra más Venga otra más ¿Dónde está? Aquí, aquí, aquí ¡Tírales, tírales, 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 tírales una! Vale, empate. Si no, mete de una… ¡Uuuuh! ¡Inmantado va a pagar! ¡Inmantado va a pagar! ¡La salvamos! ¡Gente, la salvamos! ¡La salvamos! Tío, que voy a perder. Yo también voy a perder. ¡La salvamos! No, es imposible, tío. Eran cinco de tier 3, ¿no? ¿Cómo podéis esto? No, 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 no. Es verdad, las 20 de tier 3, es verdad. Pero ¿cómo podéis esto, tío? Pero ¿cómo es imposible? ¡La salvamos, loco! Menos mal. No, no me parece justo. ¡Ni en y siete! ¡Ni en y siete! ¿Cómo se hace esto? Eh, tienes que… Si no la mete a alguien, la caga, si no la mete a alguien, la caga, ¿eh? ¡No! No puedo, tío. La he metido, la he metido, no me lo puedo creer. Quedo última, menos mal. ¿Quién queda? ¿Quién queda? Tío… Esta me va a fastidiar todo, tío. Sí, esta es la buena. ¡Vamos a matar! Esta es la buena, vais a perder todos. ¡No, tío! Uy, el tiempo, qué feo. Todavía voy a quedar cuarto. Todavía quedo cuarto, chavales. Cuarta. Voy a quedar cuarto, porque os va a comer el tiempo y os va a sumar 15 a todos, ¿verdad? Sí, ya. Todavía voy a quedar hasta bien, chavales. A ver, a ver, a ver. La lástima es que Axel… ¡Ton, ton, ton, ton! ¡Uy, quinto, no está mal! ¡Quinto! ¡He quedado quinto! ¡Cuarto, cuarto, sí! ¡Atofísimo! ¡Qué torcida! ¡Viva! ¡Mira, madre! ¡No, no, no, no! ¡Sí, señor, eh! ¡Eh, que quedaste con Laura! ¡Sí, señor, eh! ¡No, no, no, no! ¡Laura! ¡No, no, no, no! ¡Bien! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Efe en el chat! ¡Laura! ¡Impresionante! ¿Qué? Había mucha más gente que tampoco lo había hecho. ¡Madre mierda! ¡Qué bueno soy, eh! ¡Madre mía! ¡Es humanista!